En Cataluña tiene problemas muy graves. El primero, el desempleo. Tiene problemas de déficit, tiene problemas de deuda. Y esos problemas los tiene el conjunto de España y los tienen muchas comunidades autónomas, algunas más que otras. Y entonces en este momento lo que no toca es el lío, ni la disputa ni la polémica. En este momento lo que toca es la unión, la colaboración y la cooperación. Fijemos las prioridades y seamos conscientes, por favor, que en este momento en España no estamos para grandes algarabías. Para lo que estamos es para hacer una política económica que nos lleve a crecer y crear empleo, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como país y que mejore nuestro bienestar y nuestra riqueza.